En mas ocasiones de las que podemos creer, mucha gente se va de su casa por voluntad propia y desaparece para siempre, esto suele hacerlo en la mayoría de los casos gente que tiene muchísimos problemas y quieren dejarlos todos atrás para empezar una nueva vida. Sin embargo, no se entiende como algo voluntario cuando una persona desaparece sin dejar ningún tipo de rastro, y menos aún cuando las últimas palabras que se conocen de estas personas son algo completamente normal o en los peores casos cuando esas últimas palabras suenan como una crítica despedida o han realizado una última llamada diciendo que alguien les perseguía. Antes de empezar este video quiero mandar un saludo y agradecer a todas las personas que me han seguido en el ultimo dia en instagram y deciros a todos que si queréis recibir un saludo en próximos videos simplemente tenéis que seguirme y bueno si dejáis un like o algún comentario mejor que mejor. 10 Michael McClain Era el 20 de abril de 2019 y esa noche el joven Michael McClain estaba en un club conocido como el Tropical Lounge en la ciudad de New Hampshire, aunque Michael vivía en Manchester que realmente se encuentra bastante cerca trasladándose allí para disfrutar y pasar con sus amigos del trabajo un buen rato. Sin embargo, ese día se presentó un altercado entre dos mujeres y que incluso llegó fuera del club, llegando a la pelea entre las dos chicas al plano físico. Al parecer Michael conocía a una de las dos chicas involucradas en la pelea, por lo que decidió intervenir para separar a ambas y en ese momento fue cuando todos los que le conocían le perdieron el rastro después de que llegara la policía y dispersara la multitud. Esa misma noche, un poco más tarde, entre las 2 y las 3 de la madrugada, Michael llamaría a su jefa quien se encontraba con él ese día en el bar y le dejó un raro mensaje, están tras de mí y son más de uno. Después de decir esa frase, el hombre simplemente colgó y no respondió a las llamadas ni tampoco hizo ninguna más, no dejó ningún rastro, no ha vuelto a usar nunca sus tarjetas de crédito y su teléfono, a pesar de que siguió encendido unos días, no se pudo encontrar su rastro y no se usó nunca más. 9. Will Zierzan El 26 de junio de 2017, Will Zierzan, quien es un empleado de muchos años del parque Sigflux Magic Mountain y también chef, estaba en su casa con su sobrino viendo deportes en la televisión, específicamente en su casa en Santa Clarita situada en California. Entre las 4 y media y las 5 de la tarde, el sobrino de Will se fue y en ese momento el hombre hizo una llamada a su esposo a Linda para decirle las siguientes palabras, estoy preparando la cena, pero eso sería lo último que alguien oiría de él. Cuando Linda llegó a eso de las 6 de la tarde, la mujer no encontró a su esposo en ningún sitio y tanto sus llaves como su cartera, abrigo y demás objetos personales e incluso su coche estaban en casa, pero de Will no había ningún rastro, posteriormente aparecerían algunas pistas sobre lo que pudo haber pasado con Will, por ejemplo en la casa se encontró un poco de sangre y gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de su vecino se vio una camioneta blanca que entró al vecindario en la hora en la que desapareció el hombre, sin embargo nadie pudo dar una explicación a todo esto y Will a día de hoy sigue desaparecido. 8 Brooklyn Farthing El 21 de junio de 2013 fue un día bastante ajetreado en la vida de Brooklyn Farthing, ya que la joven de 18 años y su hermana menor Paige hicieron sus pruebas de licencia de conducir ese día, luego fueron a la fiesta de cumpleaños de su abuelo y más tarde esa misma noche ambas hermanas junto a un primo fueron a una segunda fiesta de cumpleaños, en esta ocasión de un amigo, la chica había hecho planes antes para dormir en la casa de un amigo quien también estaba en dicha fiesta, sin embargo sus planes cambiaron cuando la hermana de Brooklyn se enteró, las dos discutieron y finalmente el chico acabó yéndose, sin embargo casi al final de la fiesta Brooklyn fue vista saliendo con dos jóvenes, dejaron a uno de camino y se fue con el otro a su casa, pero un rato más tarde sobre las 4 de la madrugada la chica llamó a su hermana con la intención de que su primo fuera a buscarla, pero este estaba ebrio y no podía conducir, por la situación la chica no quería llamar a su madre, por lo que llamó a su exnovio que sabía que pronto saldría de trabajar y él estuvo de acuerdo en buscarla y llevarla a su casa cuando saliera del trabajo, en ese momento parece ser que el chico dueño de la casa se fue de allí, poco tiempo después el exnovio empezó a recibir mensajes que decían lo siguiente ¿puedes darte prisa? por favor, date prisa, y otro más que decía, tengo miedo, pero sin embargo poco tiempo después llegó un cuarto mensaje más, uno que decía, no importa y que se iba a una fiesta en Rock Castle que era un lugar cercano, después de ese último mensaje su exnovio le preguntó que con quien iba, pero ella nunca más respondió, el dueño de la casa declaró ante la policía que el había salido y que cuando regreso a casa se la encontró en llamas y dentro algunas de las pertenencias de la chica, pero ni rastro de ella, el dijo que salió de la casa porque el era amigo del exnovio de la chica y no quería sentirse incómodo cuando llegara a buscarla, el joven también confirmó que Brokelin le había hablado de una fiesta en Rock Castle, pero nunca se pudo confirmar si ella llegó a ese lugar, sea como sea se desconoce totalmente el paradero de la chica y no había ninguna pista por la que empezar a buscar, por lo que su caso aún no se ha resuelto. 7 Marion Barter Marion Barter era una maestra de escuela primaria en Australia, concretamente de la Costa Dorada, nada en su vida era extraño y parecía que era una persona feliz, de hecho se podría decir que era una de esas personas de las que mucha gente piensa que debe llevar una vida muy aburrida, aunque realmente eso cambió cuando se divorció por tercera vez a mediados de la década de 1990, concretamente en 1997 ella vendió su casa sin decir nada a nadie y se fue de viaje a Inglaterra prácticamente sin pensarlo, de hecho su familia no recibió noticias de ella hasta unos meses después cuando dejó un mensaje en el contestador automático de su hija Sally, Marion luego volvió a llamar desde un teléfono público diciendo a su hija que estaba tomando té y bollos con algunas ancianas y que a diferencia de lo que ella pudiera pensar se lo estaba pasando muy bien, desafortunadamente Marion se quedó sin monedas y la llamada termino rápido, pero lo ultimo que dijo a su hija fue, te devolvere la llamada, desde ese momento la mujer de 51 años no ha sido vista ni escuchada nunca más, Sally afirma que si cree que su madre estuviera en Inglaterra, sobre todo por el retraso que había en la llamada y por la hora que le dijo que era, sin embargo el caso se volvió muy extraño dos meses después, concretamente en octubre de 1997, ese mes se retiraron de la cuenta bancaria de Marion miles de dolares, Sally supo por un trabajador del banco que el dinero fue retirado en Byron Bay, una ciudad de Nueva Gales del sur y no de Inglaterra, la policía de Byron Bay nunca encontró ninguna señal de Marion y el caso a día de hoy permanece sin ninguna explicación. 6 Erika Gaitan A las 9 y media de la noche del 13 de julio de 2019 Erika Gaitan en El Paso, Texas, le enviaba un mensaje de texto al padre de su hijo de 7 años en el que le preguntaba lo siguiente, ¿puedes enviarme una foto de mi hijo en el cine? En ese momento ella se encontraba en un concierto y después de eso desaparecería para siempre, Erika había asistido a ese concierto con una cita y se sabe que acudió a él porque hay imágenes de ello en sus redes sociales y hasta se sabe que estaba esperando que un uber las recogiera, pero todo se quedó en ese punto. Cabe destacar que en el momento de su desaparición Erika estaba enfrentándose a cargos penales por usar unas tarjetas de crédito falsas y su juicio iba a tener lugar solamente una semana después de esto y aunque en un principio se pensó que simplemente había huido para no enfrentarse a la justicia, los investigadores consideraron que en su desaparición había algo extraño y por ese motivo está catalogada como una persona desaparecida y no como una persona huida. 5 Chase Lucky Chase Lucky era un joven de 25 años, miembro de la liga recreacional de softball en una localidad de Houston y el 30 de junio del año 2017 jugaría por última vez. De manera muy extraña, una vez que acabó el partido, le envió a su padre un mensaje de texto en el que solamente decía, te quiero papá, como si ya supiera de alguna manera que no iba a volver a verlo nunca más. Sin embargo, al día siguiente un hombre fue quien lo vio por última vez, según su relato, él estaba paseando con su perro cerca de su apartamento y no se percato de nada extraño o fuera de lo común en el comportamiento de Chase, pero a este no se le ha vuelto a ver nunca más. Además, de manera extraña, tanto su apartamento como su coche siguen intactos, por lo que ni entraron en su casa ni usó su coche para ir a otro lugar. Después de las investigaciones, la policía determinó que el joven aparentemente tenía una vida completamente normal y aunque se han revelado pocos detalles sobre el caso, al parecer algunos de sus amigos tenían serios problemas con la justicia y habían estado involucrados en temas de actividades ilegales. Sin embargo, hoy, más de tres años después, la desaparición de Chase y de su perro es un misterio. 4 Matthew Weaver En el verano de 2018, Matthew Weaver, un joven electricista de 21 años, tenía pensado mudarse de casa de sus padres en California a un apartamento independiente en Los Angeles, con grandes planes de futuro y sobre todo de viajar y conocer el mundo. Concretamente, el 9 de agosto, Matthew le diría a su padre que saldría con una amiga y que no le esperara despierto, probablemente no regresaría hasta el día siguiente, ya que después de estar con ella, había quedado con unos amigos para irse a pasar un rato en un área de Santa Monica. Sin embargo, poco después de dejar a la chica con la que se había visto, le envió una serie de mensajes que ella no vio porque estaba dormida y en uno de ellos le diría, tengo que hablar mientras pueda hacerlo. Después de ese mensaje, no se supo nada más de él y desapareció como si la tierra se lo hubiese tragado. La última ubicación de su teléfono marcaba una montaña llamada Rosas Outlook a la una de la tarde. Ese mismo día, varios escaladores llamaron a la policía asegurando que escucharon a alguien pidiendo ayuda a gritos, probablemente se trataba de Matthew Weaver, sin embargo, nadie sabía qué hacía allí, por qué fue a ese lugar o por qué pedía ayuda. 3 Shelley Deng La hermana de Shelley Deng estaba en la fiesta de cumpleaños del primer año de su sobrina, quien era hija de su hermanastra Candice Lomercut y quien vivía en la ciudad de Alberta situada en Canadá. Ese día, Shelley le daría un mensaje a su hermana algo criptico y que no entendió muy bien, y antes de irse le dijo, no te despidas nunca. A los dos días se denunció la desaparición de Shelley. Al principio, durante las primeras horas a nadie de la familia le pareció raro que Shelley desapareciera y no contestara mensajes, ya que a ella le gustaba viajar y ser muy aventurera. No obstante, al pasar varios días sin que respondiera mensajes e incluso su teléfono apareciera como desconectado, se denunció su desaparición. A día de hoy la chica no aparece y no hay ni siquiera una pista por la que poder buscar. Su hermanastra se ha quejado de la policía de Alberta, ya que según ella le han dicho que es un caso normal, sobre todo en personas con un estilo de vida liberal y aventurero como era el de Shelley. 2 Brandon Lawson En 2016 Brandon Lawson tendría una discusión con su novia, por lo que decidió irse a casa de sus padres que se encontraba a 3 horas del lugar de San Angelo, que es el lugar donde él vivía con su pareja. La Desa, que es el nombre de la novia de Brandon, viendo la postura de él, también decidió irse de su casa y se dirigió donde vivía su hermano Kyle, algo que al parecer no le gustó nada a su novio Brandon. Todo el conflicto entre ambos vino a causa de que Brandon decidió no presentarse al primer día de un nuevo empleo, debido a que este se estaba recuperando de una fuerte adicción y aseguraba que tener nuevamente dinero le llevaría a una posible recaída. Sin embargo, de camino a casa de su padre ocurrió un hecho bastante extraño. Brandon estrelló su camioneta durante el viaje y cuando un testigo que lo presenció se paró para ofrecerle su ayuda, él asegura que Brandon le dijo, necesito a la policía. Sin embargo, cuando este hombre empezó a llamar, Brandon salió huyendo del lugar y nunca jamás se le ha vuelto a ver. La principal teoría es que él estaba huyendo de gente relacionada y con la que se involucraba en su anterior vida. Actualmente no se conoce cuál es el paradero de Brandon y ni tan siquiera ha llamado a su novia o su familia. 1 Enrique Medel Enrique Medel es el hijo mayor de Olivia Medel, quien cuando tenía 13 años vivía con otros dos hermanos en la ciudad de Kansas. En aquella época las cosas se pondrían difíciles cuando Olivia perdió su trabajo y por esa razón tuvieron que volverse al burquerque Nuevo México donde nacieron todos sus hijos. Con mucho esfuerzo Olivia encontraría un nuevo empleo pero que este la tendría ocupada prácticamente todo su tiempo y por esa razón no notó que su hijo empezó a dar malos pasos y a tomar malas decisiones cuando por ejemplo empezó a juntarse con un muchacho 6 años mayor que él llamado Andy. Además todo empeoraría cuando Enrique fue expulsado de la escuela de secundaria por portar un arma. En 2011 Enrique quien ya tenía los 14 años cumplidos desaparecería sin dejar ningún tipo de rastro. Lo extraño del caso es que el mismo día en el que no se le volvió a ver nunca más antes de salir de la casa el le prometió a su madre que las cosas pronto iban a mejorar y esas fueron las últimas palabras que el dijo. El primer y único sospechoso de este caso fue Andy pero al final se termino descartando por falta de pruebas y de momento nadie ha sido arrestado por la desaparición de Enrique y es y sigue siendo completamente un misterio.